¡Eso! ¡Muhaja! El dono village California Sur ¡Y ito! ¡Baja California Torte! ¡Muhaja! 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 Muhajame! ¡Muhajame! 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 ¡Eso! ¡Muhajame! 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 ¡Estoy bailando! Juanpa, Oaxaca, bolsa la paisamu, anda pues. Juanpa, Oaxaca, bolsa la paisamu, anda pues. Goza el amigo David Alvarado, de parte de tus amigos los alegres, de Oaxaca. Llegó la sabrosura y la alegría, oílenlo. Goza el amigo David Alvarado, de parte de tus amigos los alegres. Goza el amigo David Alvarado, de parte de tus amigos los alegres. Los zapatos y las botas, y arriba el sombrero, el pañuelo, y hasta la chéve, primo. Goza el amigo David Alvarado. Goza el amigo David Alvarado, de parte de tus amigos los alegres. Goza la señora Carmen Vázquez Cedorio, y al señor Virgilio Vázquez Martínez. Haz más a Miguel Vera. ¡Claro! Goza el amigo Pablo Trecuante, de Orizaba, Veracruz. Allá para Mateo Morales, e Ignacio Morales. Saludamos allá a todos nuestros paisanos allá, en Agua Fría, Santiago, Justahuaca, Oaxaca, en el barrio Santo Domingo. Barrio del Floreso. Colonia de las Américas. San Sebastián de Comaxa Huaca. Para el sonido de elegancia, allá en New Jersey. ¡Gózala carnalito! ¡Gózala! Parejito, 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 y agarrando rindo y sabor. ¡Y encompen los huaraches! A los amigos de Santiago Yukuyachi, Santiago Naranjas. Allá para toda la raza que se siente muy loco de ser mojaqueño, y que hablan en el dialecto, el mixteco-zapoteco. Santiago Plano Yacepet, Oaxaca. ¡Eso! ¡Tachila, Oaxaca! ¡Ánimo! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Y llegó la sabrosura de los alegres de Oaxaca! ¡Seguro! Y con ese tema saludamos a Pablo Salazar Ramírez. ¡Vaya, vaya! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Allá para saludar a los grandes amigos allá que se encuentran trabajando en los Estados Unidos de Norteamérica. Allá los amigos allá en Washington, en Oxnard, Santa María, Guaxumil, Oregón Para Producciones, León Audio y Video, en Tlaxiaco, Oaxaca Para el sonido brother, gósela, gósela Gósela amigo Bartolo Sánchez, para Ezequiel Durán, alias El Cheque Y así Merito lo baila Uriel Izukimala ¡Shum! Para toda esa gente bailadora que baila, que goza y disfruta con el ritmo de los alegres de Oaxaca El teclado más versátil que te hace bailar ¡Shum! 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 Y yo tu becerro mi alma ¡Shum! 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 Y otra vez los alegres de Oaxaca y con ese tema saludamos al gran amigo por su apoyo al señor Antonio Lidera, el enamorado y sus teclados, y que siga arrasando, dice... ¡Je! 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 ¡Ella! ¡Vosa el amigo Cayetano y sus teclados, primo! ¡Ántimo! Y que suenan las teclas... Y para toda la región ixteca, oaxaqueña y alrededores... ¡Ella! Allá para el amigo Sergio Oliveira, ¡Ánimo, primo! Saludamos al amigo Francisco Pérez, allá en la compañía MD, José de Carlito Carrasco, ¡Zumbele! Y saludamos, con mucho gusto a la familia Matamoros, allá en el Jicaral, Oaxaca... ¡Eso! Para la familia Arzola... Familia López... La familia Silvestre, que se encuentra allá... En San Quintipas, en San Quintipas, California, y alrededores... ¡Ántimo! Así lo baila Amor y Figueroa... ¡Je! 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 Je! 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 El señor Pedro y su Violín Alegre Y nuevamente, tus amigos, los Alegres de Oaxaca Y con este tema saludamos al señor Eulogio Vázquez Tenorio Allá en la colonia Benito Juárez Mañanero en Cedala, ántimo Zapateadito, zapateadito, zapateadito Dos alacoños, Alasar Martínez Eso Allá para los amigos allá En la Unión Americana El Oscar Santa Amarilla Santa Rosa Tú la avisas Con tal amigo Raúl Ánimo, ánimo, ánimo Y ese es el sabor y el ritmo y la alegría que te hace bailar y te hace gozar Jesús Saludamos a las tres misdecas Polana de Berensi Oaxacaqueña ¡Oaxaca! Y así lo baila el señor Tomás Torrado Arrendón Allá en la colonia San Carlos Y arriba la chévere primo preso Y así te ídolo baila Toda la raza que se encuentra Allá en el estado de Oaxaca Y alrededores Mucho cariño con lo damos al señor Martín Vázquez de Bolivio Allá en Punta Colón Úsela señor Euselio Vázquez de Donio Meritito y hasta en fin de la California ¡Seguro! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Viva! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Mixteca Miami, Mañanero, Oaxaca, California Y que suelte la famora A los amigos de Anima y un policial Y que suelte la famora A los amigos de Anima y un policial A los amigos de Anima y un policial Y arriba el pañuano en sombrero Y que se rompan los barajes Y así Merito se baila Con la sabrosura de sus amigos los alegres De Oaxaca ¡Seguro! ¡Gócela, gócela, 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 gócela! Saludamos allá al amigazo Celiarino Ramírez Ramírez Allá en Mañanero Ensenada, Baja California ¡Échale gana, primo! ¡Que no se me agüite! ¡Hay que bailar y hay que gozar! ¡Y hay que darle gusto al gusto! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Saludamos allá a la mayordomía De San Martín Obispo Y a la mayordomía de la Virgencita de Guadalupe Allá en la colonia San Carlos Mañanero Ensenada ¡Eso! Y así Merito lo baila el amigo Arturo Villavicencio Allá en el Rosarito Cerquitita de Tijuana, Baja California Y de paso nos venimos hasta la misión Allá para la familia Silvestre ¡Venga! A los amigos allá de Pina Yarín A los amigos allá de Sonora Allá para el grupo en la firma Con el amigo Carlos Sosa ¡Ánimo! Saludamos con bastante gusto y cariño A toda nuestra gente mixteca oaxaqueña Mixteca antes, mixteca baja Y esta chilena va dedicado Para todos los pueblos de la región mixteca oaxaqueña Y en honor Y en honor Al maestro de violín Al señor Pedro Hernández García En hierbabuena San Juan Mix de Per Y nuevamente Los alegres de Oaxaca Y con ese tema Saludamos A toda nuestra raza de la región mixteca oaxaqueña ¡Venga! Saludamos al amigo Guillermo Salazar Martínez ¡Venga! ¡Venga! Parejito, parejito ¡Venga! 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 Pazamiguetlacuatepec, Santiago Nuxaño, Agua Fría Cuxahuaca, Santa Rosa de Lima, ¡Ándimo Paisano! ¡Y así lo baila el amigo Chuy Vázquez! ¡Claro! Para los amigos de Santiago, Tlazoyante, Pezcoa, ¡acá! A los amigos de Sachila ¡Sola de Vega! ¡Eso! ¡Venga! Para saludar a la familia Salazar La familia Ramírez Familia Bustamante Familia Santiago ¡Óyelo, óyelo! ¡Óyelo, óyelo! ¡Óyelo, óyelo! ¡Óyelo, óyelo! ¡Óyelo, óyelo, óyelo! Y es el estilo de sus amigos Los Alegres de Guajaca ¡Claro! ¡Óyelo, óyelo, óyelo, óyelo! Y con este tema saludamos al gran amigo David Alvarado Para saludar al amigo Ismael Alvarado ¡Óyela, óyela, óyela, óyela! ¡Óyelo, óyela! ¡Óyelo, óyelo, óyelo, óyelo! ¡Óyelo, óyelo, óyelo! ¡Óyelo, óyelo, óyelo, óyelo! ¡Óyelo, óyelo, óyelo, óyelo! ¡Óyelo, óyelo, 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 óyelo! ¡Óyelo, óyelo, 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 óyelo! ¡Vayan para la empresa MD! Para la familia Arzola La familia Gacito Familia Ramírez Maracaballo, Rússio Guadalupe, Miramar La Gato, Oaxaca Perricón, Ipalapa San Jerónimo del Progreso Santa María Natividad Santiago Asunción Óyela, óyela, óyela! ¡Óyelo, óyelo, 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 óyelo! Y es el ritmo para bailar y para gozar ¡Eso! Con amigo Peter Jr. y sus teclados ¡A los amigos allá de Tepita, Yarín Nuevo Laredo Y así merito Con tus amigos Los Alegres De Oaxaca Con ese tema Saludamos Al sonido CML Récord Del amigo Cayetano Y saludamos Al amigo Reynaldo López Que se encuentra En Santa María California ¡Ántimo! Saludamos A los amigos allá de San Juan Mixtepet Santo Reyes Tepejillo En Tejocotes De Chiapa De Los Reyes De La Cayopa San Martín Del Estado Santa Cruz De Bravo Para Sanatres Yutatío Santa María Asunción Santiago Xulahuaca Oaxaca Vista hermosa Dijal de la Soledad San Pedro Chayuco Santiago Naranjas Unión de Cárdenas La Reforma Coquila Santa Rosa de Lima A los amigos allá de San Miguel Cuevas Yuchiro El Alto San Miguel San Miguel Copala Guadalupe Yute Constancia Del Rosario Santa María Pueblo Nuevo Llano Oropal Santa Cruz Rubenado Para la familia García La familia Salvador La familia Merino Rehumor 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 Y así lo baila Eric Martínez León Voce el amigo Diego Cervantes Goce la bolito Goce la bolito Con sus amigos Los alegres De Oaxaca Saludamos Al estudio TML Record Y a la banda Y a la banda Tierra Mixteca Y que suene Esa banda Amigos Cayetano Matamor Arriba 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 La cheve Primo Dos pastillas Le bonito Dice Epa Saludamos 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 A los amigos De Rancho Pastor San Miguel Le Grande Guerrero Para la familia Jiménez Allá Todos los paisanos Allá En San Miguel Pera San Martín Pera Guadalupe Nuzaca San Martín Durato A los amigos Allá De Cañado De Lobo Río De Hielo Esto Y así Merito Sí Merito Y así Lo baila La gente Trabajadora Y chambeadora Allá De San Quintín Junta Coronel Villas Ordaz San Vicente Y así Merito Llegamos A Mañadero En Canada Baja California Esto Para producciones Álvarez Allá Constancia De Rosario Putla Oaxaca Para el Señor Eduardo Camacho Y familia Ánimo 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 Familia Alvarado Alvarado Doce la Santo Reyes Tepejillo Santa María Tindú 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 para Oaxaca, y como dicen en mi tierra, que los repario, y ya llegaron los alegres de Oaxaca, seguro, para saludar la familia Jacinto, la familia Cruz, para la zona Triqui, ántimos San Juan Copala, y alrededor, a los amigos de San Andrés Cabecera Nueva, San Andrés Yutatío, San Juan Míster Feo Música 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 Música